Hola, yo soy Stuart de Arcanos.com Es mejor parar. ¿De qué te hablo? Cáncer, dinero, negocios, finanzas. Todo cambio que pretendas hacer, toda modificación, hay que pensarla muy bien antes de lanzarla. Tal como está todo hecho hasta ahora, parece que no se ha realizado un buen trabajo de investigación, de planificación, en fin. Esto necesita muchos cambios. ¿Quién sabe? Prácticamente desde la raíz. Entonces por ahora, como digo en la intro, es mejor parar. Yo sé que por ahí puede haber también la idea de no, vamos corrigiendo sobre la marcha. Se hace camino al andar, conforme vayamos avanzando, ajustamos por aquí, por allá. Suena muy bonito eso en teoría, pero en la práctica no solo no sería posible por la velocidad de los acontecimientos que no dejarían margen para hacer esos cambios, sino que el impacto económico que eso puede tener sería tremendo. Por ello, es mejor para revisarlo todo con calma hasta encontrar los errores y hacer las modificaciones que te pongan en una situación mucho mejor con cara al futuro. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. No hay mala intención. ¿De qué te hablo, cáncer? Trabajo. No reacciones con lo primero que te venga a la mente, porque en este caso la verdad es que te vas a estrellar de una manera tal que te arrepentirás. Ya digo, no hay mala intención del otro lado. Incluso hasta hay algo de ingenuidad. Lo que pasa es que seguramente vas a percibir algún tipo de actitud, algo brusca, poco delicada, torpe directamente, pero no implica que quieren hacerte mal. Cualquiera comete errores y seguramente no lo pensaron bien, no le dieron todas las vueltas que era necesario darle y por ello es que detectarás esto que te parecerá inamistoso, poco considerado o directamente algo con intención de perjudicarte. Pero nada de eso hay. Así que antes de reaccionar mal en el trabajo, como mínimo pregunta, como mínimo concédeles el beneficio de la duda. Y una vez que tengas toda la información y por último que te expliquen el por qué de ciertas cosas, recién ahí podrás darte cuenta de cuál será la mejor reacción. No hagas algo de lo que luego te arrepientas. Su entorno es el problema. ¿De qué te hablo? Cáncer, amor solteros, aquellos que están solos buscando pareja. La persona en cuestión con la que pretenderías tener algo realmente se ve espectacular. Muchas cualidades, muchas virtudes, alguien que realmente vale la pena. Pero como digo en la intro, el problema no es la persona, es su entorno, la gente que le rodea, sean parientes sobre todo, amistades, en fin, gente que estará por lo que se ve permanentemente en tu contra. Que no les caerás bien, que no te verán como apropiado. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Es una situación difícil, sin duda alguna. Aquí lo único que podría salvar esto es que esta persona, sabiendo la existencia de esta oposición, se ponga totalmente de tu lado. Pero eso es algo que no podemos esperar en un primer momento. Es natural. Haría eso prácticamente poniéndose en contra de todos los suyos. Cuando ya te conoce, cuando hay una relación en marcha, cuando ya han logrado no solo compenetrarse, sino tienen ya un proyecto en común. En fin, todo lo que se supone que hace que una pareja sea sólida. Recién en ese momento, podríamos pensar que estaría dispuesta esta persona a jugarse el todo por el todo, apostarlo todo por ti. Menudo problema te espera entonces. Hay mucho en juego. ¿De qué te hablo? Cáncer, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. El problema que tienen entre manos no es poca cosa. Seguramente no te parecerá a ti que esto es importante porque no es la primera vez que ocurre. Pero eso no quiere decir que la cosa esté bien. Que algo se dé de manera reiterada obviamente no implica que es correcto, que es normal, que es esperable. Menos aún que es algo con lo que la otra parte, en este caso tu pareja, no tiene conflicto alguno. Todos esos son pensamientos errados, conclusiones equivocadas que tienes que desterrar. Y obviamente hacer todo el esfuerzo necesario y más para que esto se recupere. Como digo, hay mucho en juego. Todo lo que han vivido, todo lo que han logrado y todo lo que pueden lograr. Porque se ve que es una relación con tremendo potencial, no solo para el crecimiento, sino además para lograr una serie de cosas que les traerán mucha felicidad en el futuro. Pero claro, si no manejamos bien la situación actual de crisis, todo eso se pierde. Todo eso se nos va por la borda. ¿Y qué hacemos después? Pues nada, lamentarse. No hay que llegar a esa situación entonces. Actúa con inteligencia, con empatía, con generosidad y al final, como siempre, con verdadero amor. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.